Insiders, es el primer reality español de Netflix, y bueno, se ha vendido poco menos que como una revolución. Atención a la premisa, en esta ocasión los concursantes no saben que se les está grabando desde un primer momento. ¡Wow! Espero que hayan sacado la patente, porque telita. Pero bueno, tampoco esperaba mucho de este programa, aún así me ha picado la curiosidad y he dicho, vamos a ver qué tal, porque tan solo son 7 episodios. Y una vez visto, lo que más puedo destacar es precisamente eso, que nos hayan atormentado solamente con 7 capítulos, porque es una experiencia de difícil digestión. Ya de entrada, fracasa estrepitosamente a la hora de querer transmitir naturalidad, porque es que se nota que los concursantes actúan. No digo que sean actores, porque no quiero insultar a la profesión, pero es que sus interpretaciones son mediocres, no cuelan. Eso ya crea una barrera con el espectador, y bueno, hay una serie de decisiones en las que pretenden tomar al espectador por idiota. Y hay momentos que acepto las reglas del juego e intento pasármelo bien, momentos muy puntuales, pero este reality es un gran no. Y eso es debido a un casting que yo creo que podemos calificar ya como el peor de la historia de los reality, de verdad, no hay por dónde cogerlo. No se salva ni el apuntador. Es como si Netflix cogiera un autobús y hiciese paradas en un polígono, un correccional y un psiquiátrico, y recogiese a lo mejor de cada casa, confirmando que el infierno existe, porque de otra forma no te explicas este casting, de verdad. Y bueno, son una serie de personajes que no personas, que fuerzan los conflictos, están discutiendo a cada minuto, y la verdad es que agotan, incluso al más paciente. Me limitaré a decir que le hacen un flaco favor al colectivo LGBT, al que nombran a cualquier oportunidad. Se notan las intenciones del programa y de ciertos concursantes, y el experimento sale rana, de verdad, que cada uno saque sus propias conclusiones. Y bueno, es curioso que en un formato como el que nos ocupa, pues yo creo que tiene que haber un poco de combinación de géneros. Aquí solo hay drama. Drama, lágrimas, y es todo súper tétrico y sombrío, de verdad. Da muy mal rollo, no hay ningún mensaje, no hay ninguna evolución, no hay luz al final del túnel, y creo que la plataforma se ha equivocado de cabo a rabo. Deben tener cuidado porque están cruzando una línea de no retorno, y que les acerca peligrosamente a Telecinco. Ahí lo dejo. Y bueno, creo que como placer culpable quizá tenga un pase, pero para mí es de lo peor que he visto en televisión en los últimos años. Me parece un despropósito, y una absoluta pérdida de tiempo que no recomiendo, ni a los amantes de un formato como es el del reality. Que seamos sinceros, ya está agotado desde hace años, y esto no ha sido la salvación, ha sido un nuevo paso atrás. Vosotros mismos. Vosotros mismos.